¡Qué triste es saber que todo terminó! ¡Qué triste es decirle al amor adiós! Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás si no volverás Ya jamás has mirado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Y quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta nunca amor Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás si no volverás Ya jamás has mirado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora he despertado Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh